Miren en Villa Los Almácigos, eso es Santiago Rodríguez, la comunidad está en pie de lucha debido a que las autoridades quieren construir un cementerio y ellos se oponen a dicha construcción y estos son los detalles. Buenas tardes, nos encontramos en la comunidad de Los Rodríguez, mi nombre es Ubeli Plasencia Fernández, pertenezco a la Junta de Madre, al Centro de Madre de aquí de la comunidad y realmente estamos concernados a la comunidad porque hay rumores supuestamente de que van a hacer un cementerio aquí en la comunidad y realmente entendemos que no merecemos eso, merecemos más. Entendemos que nuestro síndico está haciendo una gran labor, pero también entendemos que deben de darse cuenta que nosotros merecemos otro tipo de aporte a nuestra comunidad y no estamos de acuerdo con un cementerio. ¿Y por qué no están de acuerdo con el cementerio? Es un abrazo realmente para la comunidad. ¿Usted lo considera un atraso también? Muy buena tarde a la comunidad, a la prensa, profesor Chanel Tavares, también soy oriundo de esta comunidad. Para nadie es un secreto que nuestra comunidad carece de terreno para construcción y el mejor terreno que tenemos en la comunidad es este que tenemos aquí, al frente, aquí, para un gran proyecto de plan de vivienda. Nosotros estamos ubicados geográficamente a la orilla de Dos Ríos. La gran mayoría de las tierras nuestras son de declive, no dan para construcción. La comunidad está totalmente en desacuerdo con un proyecto que está llevando a cabo, que es la construcción del cementerio en esta comunidad. Nosotros entendemos como comunidad que nosotros no estamos de acuerdo con esa obra. Entendemos que nosotros merecemos algo mucho más mejor. Hay otro terreno en otros lugares más adecuados para esa construcción. El general de Santiago se presentó al municipio de Navarrete, se reunió con los familiares de una mujer, la cual fue encontrada en su residencia, amarrada y asesinada, y esto fue lo que ocurrió. Nadie, Marilu, era un chico chiquito aquí en este barrio, es que le ponía la mano a Marilu, le ponía la mano a un niño. Buenas noches, en nombre de la Policía Nacional. Hoy estamos aquí, solidarizándonos con la familia García, ya que sabemos las pérdidas de su familiar. Nosotros no vimos dolor de la familia. Precisamente recibimos una información el día de ayer, donde se podría localizar al tal Junior Martínez, el cual, mediante una labor de inteligencia, enviamos un mensaje hacia Pedernales, y allá, por acción rápida de la Policía Nacional, fue detenido y conducido al departamento de homicidio, donde será procesada la justicia. Para la tranquilidad de la familia, cuente con la Policía Nacional, nosotros vamos a apoyar a esta familia en el caso, hasta la última consecuencia. ¿Cómo te sientes con esta respuesta que te ha dado la Policía, quien está informando en el día de hoy, que mediante una labor de inteligencia, localizaron a una persona que llevaba meses, ¿verdad? Un mes escondido. Miren, señores, la verdad es que los precios de la canata familiar están por las nubes. Esto se ha salido de control en todos los aspectos. Usted va a un supermercado, va a un colvadón, va a un colvadito, y se presenta con la misma situación. Una libra de pollo se está cotizando ahora mismo, 70, 80, 90, y hay lugares donde lo venden a 100 pesos. Desde que el gobierno anunció que cada jueves se vendería el famoso paquete, nosotros dijimos, mala idea, porque la sociedad dominicana no solamente come un solo día. Si esa medida se aplicara a diario, muchísimas personas, muchas familias, serían beneficiarias de esto. Pero, lamentablemente, el gobierno, que como la mayoría de cosas ha hecho improvisadas, le han salido mal. Miren ustedes cómo esto se le ha salido de control. Aquí todos los supermercados tienen los productos por las nubes, el dinero se está devaluando, los seguros médicos han experimentado un alza, y ante esto, ninguna autoridad, ningún sindicato, ningún sindicalista ha dicho, esto es lo que vamos a hacer para emprender una jornada de lucha, de protesta pacíficamente, para que esto le pueda llegar a las autoridades y esto se pueda resolver. Lamentablemente, debemos decir con voz fuerte que estamos ante uno de los peores momentos de la República Dominicana en todos los aspectos, pero peor decir que tenemos unas autoridades que lo único que están haciendo es improvisando y que no se dejan llevar de nadie, no se dejan asesorar, porque es un gobierno de los popis, es un gobierno de los ricos, donde no hay ningún tipo de garantía para que los pobres y la clase media puedan salir adelante. Vamos a ver lo que dice la gente con relación al incremento a la libra de pollo. Entonces usted me decía que el pollo ha aumentado, ¿por qué? Por la materia prima que está demasiado caro, eso es debido a la guerra que hay para allá, porque la materia prima viene de para allá afuera, y se espera que el pollo se ponga 100 pesos, eso es lo que se espera, cuánto está esa que hay. Los clientes cuando vienen. Quejándose que está demasiado caro, pero la de otros es lo más barato que hay todavía. ¿Y la venta? Porque el cedo está carísimo, la vaca también, todo está caro, y la venta está media lenta, pero se vende. ¿Se vende? Ok. Hermano mío, en este negocio, ¿cómo está la libra del pollo? A 90. ¿A 90 pesos? Sí, señor. ¿Y los clientes cuando vienen a comprar no tiran el grito al cielo? Oiga, más lejos del cielo todavía. Tocan el grito. ¿Y la venta ha bajado mucho entonces ese precio? Sí, ha bajado un poco. ¿Y qué usted cree que ha pasado? ¿Por qué se ha aumentado tanto el pollo? ¿Es que el alimento está caro, ha subido? Sí, está caro el alimento. ¿Y el que hace el pollo? Bueno, el pollo que hay gente pone en una parte. ¿Usted cree que como sigue, como está esto, usted cree que llegará a 100 pesos, la libra del pollo? Lo más seguro que sí, que llegue a 100 pesos. ¿A 100 pesos? A 100. Pero ahora mismo está a 90 pesos la libra. Muchas gracias, hermano mío. Gracias, gracias. Hermano mío, en este negocio, ¿cómo te tiene la libra del pollo? A 90 pesos. ¿A 90 pesos está la libra? Ajá. ¿Y los clientes cuando vienen, no tiran el grito al cielo? Ah, están gritando que lo que está caro, pero tienen que averiguar que los alimentos, los que crían los pollos, los están comprando caro también. Entonces, que está comprando el alimento caro, tiene que vender el pollo caro también. Ok. ¿Y la venta a ese precio, cómo está? Ha bajado mucho. ¿Ha bajado mucho? Sí. Ok. ¿A 90 pesos está? A 90 pesos la libra. Está bien. Muchas gracias, hermano mío. Está bien. Ok. Y una mujer está denunciando cómo delincuentes acaban de robarle todo en el pequeño negocio que tiene, y ella está, de todos modos, menos bien. Vamos a ver. Hombre, corazón. El Balú Cabrera. ¿Qué tú vende aquí? Café, tostado y nudo. ¿Y qué es lo que te pasó? Que me roban los temas de café, estos malditos pimperos que nada más viven sueltos robando. Pudieran matarlos todos. Eso es lo que tienen que hacer. El gobierno que coge, que los maten todos esos ladrones, que están matando a la gente y robando de todas las cosas. ¿Tú te ganas la vida? ¿Vienes a ganar? Con eso es que yo mantengo a mi familia, vendiendo aquí, y ya hoy estuve pendica porque me roban los temas de café. ¿Dos temas de café? Sí. ¿A qué hora? Dos temas grandes y un chiquito, a las seis de la mañana. Guau, ¿eh? ¿Qué tramo es este corazón donde tú venden? Aquí, en la junta, afuera. Muchas gracias. ¿Cómo te va la delincuencia? Ay, más, más, más. Demasiado más. ¿Qué fue lo que le pasó a la señora? Le robaron dos temas de café a ella, ahora, cuando llegó. Y esto está acabando en este país. Mucha delincuencia. De la fila de delincuencia. El gobierno tiene que hacer algo con otro lado ahí. Mastar los cojitos. Cuando agarren uno, no, 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 dejan los cojitos. Muchas gracias. Miren, en La Vega se ha armado un corre-corre debido a que en una finca han encontrado un espantapájaro o un muñeco. Supuestamente, dice la gente, que es una brujería y que un haitiano dijo que todo el que entrara a esa finca en dos meses moriría. La gente está alarmado. Usted sabe que este es un país de gente que cree en ese tipo de cosas. No todo el mundo, pero sí una gran cantidad de personas cree en brujería y por eso es que están alarmados. Vamos a ver lo que está ocurriendo en La Vega. Rafael, ¿cuál es tu nombre? Oye, Rafael, escúchame. ¿Es cierto para qué ese muñeco que tú tienes en un terreno, que tú tienes plátano sembrado, ¿para qué ese muñeco que está ahí? La gente tiene teléfonos. Hasta yo que es un teléfono. ¿Por qué? No, nada, yo no puse eso. No, nada, eso no, nada. Yo puse eso porque ellos van a tener miedo. Entonces la comunidad puede estar tranquila, realmente que eso no significa nada. Puedo estar tranquilo aquí, la comunidad de los viernes. Oye lo que dice el sector, oye lo que dice el sector, que tú tienes soporte de que para que el que penetre al solar dure nada más de que dos meses de vida, que eso es brujería, ¿es verdad eso? No, eso no, yo puse eso para que no penetren al solar. Sí, para que no penetren al solar. Es decir, tú no eres capaz de hacerle daño a nadie, ¿verdad? No, no, ok. Entonces tú haces la aclaración realmente que eso no es como dicen, no es como dicen. No, eso no es una cosa así. Ok, aquí tengo tu nombre. ¿Qué? Gracias. Yo te bendigo, hermano. En las charcas, un accidente de tránsito entre dos vehículos, personas heridas, gracias a Dios, nada humano que lamentar. No, yo no sé, yo no estaba aquí. ¿Qué es lo que se dice que pasó en México? Parece que le dio como un infarto o algo, ya volvió. ¿Al chofer de la guagua? Sí. Estamos en la área de hoy. ¿Carao? ¿Es de aquí la comunidad? No sé, yo no lo conozco. ¿Un accidente? No, no, por aquí hace tiempo no estaba un accidente. ¿Y el chofer de camión? No, le está bien. ¿Y el chofer de la guagua? El chofer de la guagua sí está medio tropeado. No, no lo llevaron. No, eso no lo hace. Los viejos que se vieron mal. Los viejos que se vieron mal. Digo yo que los viejos se vieron mal. ¿Todo lo vio tropeado? ¿Ey venía solo, el chofer de la guagua? Sí, venía solo. Y no venía chateando nada. ¿Ey venía, algo le pasó a la guagua o a él? ¿Ese fue el herido? ¿Ese fue el herido? ¿Ese era el chofer que venía de la guagua? Ese es. No lo era, ese es el chofer. ¿Cómo se llama? Se llama Almeris Espinares. ¿Está estable? Sí, una pierna que tiene lesionada. Porque quedó atrapado. ¿Ok? ¿Dónde estamos aquí? ¿Cómo es esto? Estamos en la carretera a Chayla. Llegando a la cooperativa San Miguel. Próximo a la cooperativa en la cubita. ¿Qué gracia? No hay nombre suyo, amigo. Luis Perales. ¿Usted va a estar con él? ¿Cómo no eres, señor? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le parece? No sé, doy mi o no le dio a alguien. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Miren, lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa Teleinformativo Semanar A ustedes hay que decirle, hay que seguir orientándole Diciéndole que tenga mucha precaución cuando sale a las calles Este es un país que no tiene ningún tipo de seguridad Por lo tanto, quien tiene que asegurarse es usted Lo que le ocurra a usted y a su familia solamente le va a interesar a ustedes Y va a ser el problema de ustedes, no de las autoridades Porque, como siempre hemos dicho, solamente se empeñan en prometer, en hablar, en hacer pantalla Sin embargo, en la práctica es otra cosa Que Dios lo bendiga, será hasta otra entrega de Teleinformativo Semanal Bye, bye